Lo felicito Gracias Ahí está, vea En Ciclismo Sin Límites, Caracol Radio Sevilla Invitamos justamente a este gran campeón Te apellido Sevilla, Oscar Sevilla Hombre, Oscar, felicitaciones Porque realmente sigues demostrando que El ciclismo es tu pasión Y no solamente eso, sino estar siempre Disfrutando las carreras Muy buena, sí, la verdad que sigo disfrutando lo que hago Me siento privilegiado de poder hacer Lo que más se amo en la vida Que es montar bicicleta y competir Y bueno, aquí estoy dándolo todo como siempre Esta vez ganando, otra vez perdiendo Ahora estoy delante No quiero decir nada, queda mucha carrera Pero disfrutándomelo, no, gozándomelo No tengo presión de nadie, sino presión misma Mía, la que me quiera poner, también mi familia Y sobre todo me lo tomo con mucho disfrute Me gusta competir, me gusta disfrutar las carreras Y bueno, este me ha puesto en la disputa De Clásico RCN Hoy tenemos una etapa por delante difícil, dura Donde voy a pasar por mi pueblo Como dice, Sevilla Y bueno, espero tener una buena hostilación Espero que sea coincidencia Mi apellido con ese pueblo tan bonito Donde hemos tenido la oportunidad de llegar En varias vueltas al valle Pues se me alíen Tenga buena suerte Y que allí me esperen pues Toda la gente de Sevilla Todos los municipios Pues animándome No sé cómo iré Si iré más adelante Si iré más atrás Pero no hay un equipo de duda Que va a dar todo como siempre Ay ya Oscar Y por qué el alto de la línea Siempre le pone a usted Un cierto cosquilleo en las piernas Hombre A todos Yo creo que a todos Yo creo que nunca he perdido una carrera en la línea ¿No? Hay mucho rumor con que Sí La carrera hay que gestionarla bien Termina en boga Y que está en la línea Hoy pierda tiempo Quizá no No sé Creo que yo no puedo medir Con carros que estén Digamos Que sean escaladores O vengan por la montaña ¿No? Tengo que concentrar mis fuerzas Ser inteligente Y moverla Y obviamente es una subida muy dura ¿No? Para escaladores Gente de 50 kilos Gente que vive en altura Uno Sufre y tiene que saber Digamos Buscar sus armas Sus aliados ¿No? Que es regularse Y aprovechar su terreno Que es Que damos la bajada El plano Para poder cortar Y la gente siempre se pregunta Bueno Aparte de felicitar a Sevilla Por su ejemplo ¿Hasta cuándo Oscar Sevilla? Hombre Esa pregunta Creo que la han hecho Repetidas veces ¿Ah? Sí No sé Vamos a ver día a día ¿No? Quizá como me tengo de marquita Hasta esa última carrera ¿Quién sabe? O por otro año más No sé Voy día a día Voy a ir perdiendo el ciclismo No me quiero poner metas Ni límites Ni agregar las cosas Entonces no sé ¿Qué pasará? No Hay que seguir para adelante Me querido Oscar Muchas gracias Y que siga siempre Con la sonrisa De triunfador Muchas gracias Saludos Alto campo